El Camarógrafo Se va a ir girándose hasta que llegue a Josep Vas a ver como queda ¿Estáis preparados? A la una, a las dos, a las tres, ¡dentro! ¡Ya! Impresionante, ¿no? Otra vez, otra vez Vamos a repetir, te tenía que decir una cosa más Hay una ventana pequeña donde vemos al Camarógrafo tumbado en el suelo Para que se vea como es el movimiento Esto estoy muy en contra de los cámaras que no quieren ponerlo Pero yo creo que es verdaderamente chisposo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dentro! ¡Movimiento! ¡Perfecto! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Lo dejamos! ¡Hecho! Hola, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Bienvenidos al Chiringuito